Muy buenas tardes. Vamos a entrar al tema de contratación internacional y negocios internacionales. En este tema vamos a enfocarnos mucho en lo que son los tipos de contratos que hay en el entorno internacional. Trataremos de ser breve para poder llegar a la hora que se nos está estimando. Vamos a hablar de lo que son los contratos específicos que hay en el comercio exterior. Y vamos a ver un poco el tema de la negociación. Cuando nosotros vamos a entrar a un entorno internacional, lo que buscamos es darles a los exportadores que empiezan este proceso, los que ya están en medio de estos procesos, una capacitación en los temas que tienen que ver con la metodología, con un poco el tema de las formas de los contratos, pero también en la parte de negociación. No solamente hay que saber lo que implica el contrato, la definición de los contratos, sino también hay que saber cómo negociar con ellos. Porque los contratos de comercio internacional son documentos que tienen ciertas pautas, pero cuando uno negocia tiene que ya tener la capacidad de poder sacar un provecho y ganar ambos, tanto el comprador como el vendedor. En esta metodología vamos a darnos cuenta que el contrato de compra-venta internacional se encuentra en la parte neurálgica de otros contratos que hay en el comercio exterior. Estos otros contratos son los contratos bancarios, por ejemplo, que es el contrato de la carta de crédito, la cobranza documentaria, pero también están los contratos de servicios de transportes, llámese el transporte con el barco, el transporte con la aerolínea, el transporte terrestre, y también los llamados contratos como los incoterms, los términos de contratos de comercio exterior, donde se fijan posiciones de riesgo, posiciones de pagos, y esos puntos específicos tenemos que negociarlos. De igual manera tenemos los contratos de seguros internacionales, acá hay seguros para cláusulas específicas que cubren una serie de daños que se pueden generar en el transporte internacional. Y también hay contrato de desarrollo comercial, porque si bien es cierto la parte del comercio exterior tiene una parte logística que implica el transporte de un producto de un país a otro, también hay una parte comercial en cuanto a la comercialización. O sea, yo se lo doy a una persona, pero esa persona tiene un tipo o tiene una característica, ya sea un distribuidor, un broker, un mayorista, un minorista, un agente o un aliado estratégico. Entonces, si ustedes se dan cuenta de estos cuatro elementos, que es el contrato bancario, seguro, desarrollo comercial y logístico, bordean lo que es el contrato de compra-venta internacional. Entonces, hay un factor adicional a la coyuntura peruana, y es que nosotros no solamente no sabemos lo que son los contratos en muchos casos, sino no los usamos. Y no los usamos quizá por esos usos y costumbres que hay en el comercio internacional para las empresas pymes peruanas. Ahora, el no usar los contratos nos lleva a una situación desventajosa, porque definitivamente los contratos son protecciones, tanto para mí como exportador y como para el importador. Si uno no los usa o no los conoce, definitivamente sale el comercio internacional desprotegido. Entonces, a nosotros nos han pasado innumerables casos de exportadores que vienen por N situaciones. Vienen cuando ya de pronto han tenido una estafa, vienen cuando han hecho una operación y no les cancelan el 50% restante, vienen porque había habido una discusión en los términos de la compra-venta. El exportador entendió algo, el importador entendió algo, no había algo establecido y cada uno asumió una característica y el negocio se cerró de esa manera. O de pronto sucedió un siniestro y en el comercio internacional a veces el no pago o el impago o fallar un contrato no solamente se da por un tema de dolo, o sea, no es que alguien directamente haya querido hacerlo, pero de pronto se dio una coyuntura. O sea, en esta etapa de crisis en la que viene el mundo desde el 2009, prácticamente han habido muchos factores por los cuales exportadores peruanos han quebrado por no tener contratos internacionales. Entonces, yo no sé si ustedes tienen la misma postura, pero creo que hay que avanzar en una vía contraria. Los exportores peruanos hacen este símil, empiezo a trabajar con un poco de confianza y luego aligero los términos hasta ya llegar a un nivel en donde como te conozco ya no es necesario un contrato, ya actuamos de palabra y actuamos con una forma, digamos, de convenio, con un libre acuerdo. Pero esto, cuando hay un escenario como el de ahora, donde hay crisis internacional, el comprador internacional es posible que tenga toda la intención de pagarte y es posible que no tenga intención de hacerte daño. Pero digamos que ese comprador internacional no le va bien en el negocio. Digamos que ese comprador internacional la mercadería que llega no le llega en la mejor manera. No por un problema tuyo. O sea, yo no soy el empresario que me monto en el barco y lo transporto. Tampoco soy el embalador que meto las cajas, ni tampoco soy el productor que tiene el estimado adecuado para colocar el producto para que llegue a destino en las condiciones que se buscan. Entonces, debido a situaciones exógenas, ajenas, prácticamente una operación podría llegar con buenas intenciones pero acabar mal. Entonces, siempre para contrataciones, y cuando hablo con estos exportadores, siempre la lectura es, cuando hagas un contrato o cuando hagas un acuerdo o cuando vas a hacer un negocio, hazlo previendo la mejor de las situaciones. O sea, siempre proyecta algo positivo, porque si no, tampoco no podemos hacer nada. O sea, la proyección siempre positiva, pero en el contrato pon las peores situaciones que te puede pasar. El contrato cúbrete. O sea, yo hago una negociación y somos muy positivos, nos va a ir bien, vamos a vender todo, la mercadería va a ir intacta, que los medios de pago no son necesarios porque con confianza yo te voy a pagar, el cliente te va a pagar, el proveedor no me va a exigir a tiempo, todo está de maravilla en términos de proyección de la operación. Pero en el contrato pongamos todos los escenarios negativos. Oye, ¿y qué pasa si es que no sucede esto? ¿Qué sucede si es que de pronto la mercadería tiene un robo, un siniestro? ¿Qué pasa si los precios internacionales caen? Hoy día con un tipo de cambio tan fluctuante, yo no entiendo cómo podemos hacer estimaciones. El tipo de cambio ha pasado en menos de tres semanas de 2.57 a 2.7. para un contenedor de 100.000 dólares, esto es terrible. Entonces, terrible en las dos vías, porque el que está exportando, bien, pero el que está importando, mal, porque tiene que ya al tipo de cambio pagar un monto excesivo. Entonces, ante esta incertidumbre hay negocios que le van muy bien y hay negocios que le van muy bien y hay negocios que le van muy mal. Entonces, para eso hay que contratar y para eso hay que tener este tema de los contratos y los seguros, son salvaguardias. Y siempre la metodología es la misma, cuando uno hace un negocio con una contrapartida, siempre los dos van a decir sí a todo porque todos queremos ser negocio, el perón es emprendedor y al perón no le gusta ser empresa. Pero siempre, en una primera instancia, discute todos los pormenores del contrato para que cuando se dé una situación ajena a la prevista, todo esté estipulado y no te tengas ni siquiera que desgastar ni pelear. Entonces, vamos a barrer todos estos contratos, vamos a barrer todas estas características y vamos un poco a ver la normativa de la contratación internacional para que ustedes, acabando este taller, esta conferencia, se puedan llevar a sus casas un aprendizaje que lo puedan montar en sus negocios de forma directa. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de los contratos, tipo el contrato de compra-venta internacional, hay estructuras de contrato y hay una estructura de contrato de compra-venta internacional. Por ejemplo, yo les he traído acá un modelo que, digamos, es un modelo de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es una institución, una cámara que rige todos los contratos a nivel del mundo, es una cámara reguladora. Para contratación internacional no hay, pues, o sea, no hay una institución, digamos, legal a la que todos recurrimos. Uno puede elegir la institución o el lugar o las normas para poder hacer la contratación, pero sí hay, digamos, algunos entes que ya han desarrollado mucho este aprendizaje y ya nos dan algunos formatos, como por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional nos da un contrato de compra-venta internacional donde hay estas partes, hay las condiciones específicas, está el nombre del vendedor, contacto, comprador, contacto, luego la descripción del bien claramente definido, el precio, siempre indicar la moneda, el importe, y luego las condiciones de entrega. Acá, como les digo, el contrato ya tiene un cuerpo de abarcar lo que es los medios de pago, los medios de transporte, los seguros. Entonces, por ejemplo, de una manera práctica yo puedo marcar qué incoter seguir. Entonces, si yo marco, por ejemplo, un CPT, un FOB, un X-Works, tengo que marcar también el puerto, porque acá X-Works o FOB, se entiende que es FOB Callao, porque Perú, digamos, no tiene muchos puertos principales, pero un FOB en Nueva York no necesariamente es un FOB del puerto principal de Nueva York, Nueva York puede tener 8 o 9 puertos y obviamente tenemos que indicar el puerto en el cual se va a hacer la contratación. Luego, estamos viendo también el tema del transportista, si es necesario, el vendedor, el comprador, las firmas, el momento de la entrega. Acá también es importante, en función del incoter, cuándo se realiza. El control del producto antes del comprador, si es que hay un punto de control, si lo va a hacer alguna institución, la cláusula de reserva de dominio es una cláusula cuando nosotros vamos a hacer contratos de representación comercial, ya veremos ese tema. Y luego las condiciones de pago. En las condiciones de pago hay que analizar cuáles son las condiciones en función, si va a ser un pago diferido, un pago anticipado, una cobranza documentaria o una carta de crédito, que también se llama crédito documentario. Y como ven ustedes, en el A.7, en este aspecto acá, hay toda una lectura. O sea, nosotros cuando nos enfrentamos ante un contrato, tenemos que saber negociar con el contrato, tenemos que saber leerlo y tenemos que saber hablarlo y tenemos que saber marcar las condiciones que más se adecúan a nuestro sector. Entonces, yo puedo elegir una combinación entre dos o tres formas de pago y también lo puedo colocar en este contrato. Luego aparece la documentación. Para que este contrato se realice, el vendedor tiene que presentar una serie de documentos y si esos documentos cumplen lo que hemos prometido, entonces el comprador paga. Es un poco el tema del contrato. Siempre hay obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. La fecha de resolución también. O sea, si es que aquí, de pronto, hubiera algún problema en la operación, entonces hay que saber cuál es la vigencia del contrato, cuándo es la fecha de resolución del contrato, la rescisión del contrato. La responsabilidad por retraso también tiene que estar en este contrato. ¿Por qué? Porque las mercaderías que nosotros llevamos, normalmente lo llevamos a un intermediario y ese intermediario lo revende. Es decir, forma parte de una cadena logística. Entonces, si por ahí un barco, como acaba de pasarme, o sea, un asociado tiene una operación, lo saca por el puerto del Callao, se va para España, pero el barco tiene, o sea, tenía que haber salido de un barco, digamos, un domingo y el barco no coge el contenedor. Le llaman, rolean la mercadería, que quiere decir que lo pasan a un siguiente buque. ¿Por qué hace eso? Uno, porque el exportador lo llevó muy cercano al tiempo de cierre. Entonces, no les dio tiempo de hacer todas las maniobras y ponerlo adecuadamente, digamos, en fila en el momento en el que el buque tenía que llegar. Entonces, lo patearon y sencillamente le dijeron, señor, esta operación va a salir en el próximo barco, que sale de acá en 15 días. Y era una operación de palta. Y palta en rífero, o sea, un contenedor refrigerado de 40 pies. Entonces, eso no puede aguantar 15 días. Entonces, hay un problema serio. Entonces, uno dice, no, pero yo voy a exigir mis derechos ante la compañía. Ok, entonces, voltea el contrato que has firmado. Igual cuando ustedes viajan en una aerolínea y si compras un billete, que no es un billete asegurado, no cumple las cláusulas, te van a bajar. Te van a decir, señor, disculpe, pero el vuelo está lleno, pero he comprado mi billete. Señor, usted ha comprado un billete sobre vuelo. Lo que implica de que si usted ha hecho su check-in tarde y hay otra persona que está sentada en su sitio, tiene que bajarse. Si quería viajar con seguro, tenía que haber comprado un billete con seguro. Pero su billete no lo cobertura. Así que bájese y el próximo vuelo usted puede subir. Y si es eso, al día siguiente se tendrá que quedar un día. Son condiciones. Entonces, yo no puedo ir contra las condiciones. Entonces, si nosotros sabemos muy bien tener la lectura de los contratos con el transportista, con el vendedor y comprador, con el banco para los medios de pago y con directamente todos los distribuidores que manejan esta operación o los intermediarios comerciales, entonces vamos a evitarnos malos momentos. Entonces, es mejor estar preparado para ello. Entonces, acá hablamos de lo que es la responsabilidad por falta de conformidad, que ya incluso las penalidades se fijan por contrato. Yo me acuerdo acá un contrato firmado, y miren, un contrato bien elaborado, pero que decía que, por ejemplo, si es que un porcentaje, digamos, un 5% de los productos que el exportador manda a Estados Unidos llegaban en mal estado con la verificación que le hacen una empresa verificadora cuando llega al puerto, llega al almacén, si más del 5% estaba dañado, el importador, por un tema de responsabilidades, tenía que hacer un descuento el vendedor de un 30% del valor de la operación. Era una de las condiciones, una penalidad. Fijá en el contrato. ¿Cuál era el problema? El exportador era un novato. Sencillamente dice, ok, yo voy a embarcar la mercadería, él se ocupó de llenar cada caja, cada palet, lo colocaron de la mejor manera, el producto llega a destino, y llega con un 7% de daño. Y el exportador dice, pero no es justo, o sea, yo me he encargado de ver el producto, he encargado de visualizarlo, de chequearlo, todo, y salió bien. ¿Cómo llegó mal? ¿Y cómo así el importador sabía? Entonces, la regla es, el importador hace esto ya constantemente, sabe cuál es el tiempo de viaje de Latinoamérica a Estados Unidos, sabe ya cuáles son los pases o los puertos intermedios por donde la mercadería puede pasar, conoce las manipulaciones y tiene una información que quizás tú no tienes. Él ya sabe que hay una media de, digamos, de error, o hay una media de daño que tienen los productos cuando llegan, por un tema ya usual, porque siempre sucede. Entonces, él sabe perfectamente que las exportaciones que vienen de Latinoamérica, específicamente de Perú, vienen con más de 7%, no porque el exportador tenga un problema, sino porque el barco tiene seis movimientos en alta mar. Entonces, obviamente, es un tema ya de la manipulación, del tipo de producto, de las causas mismas del viaje. Entonces, directamente el contrato ya está preparado para que el exportador sin experiencia pierde dinero. Y si yo no sé esas normas, esos usos y costumbres, sencillamente voy a enfrentarme a una operación donde estoy destinado a perder dinero. Entonces, ese es el tema de firmar un contrato sin esas normas de usos y costumbres que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí hay temas también de plazos, se habla también del tema de la ley aplicable, y la ley aplicable, por ejemplo, acá nosotros, para la ley aplicable y para la resolución de controversias, nosotros, como hemos dicho, en la contratación no hay una institución que de alguna manera se encarga de resolver los contratos. O sea, nosotros elegimos. Podemos elegir una institución en Perú, como la Cámara de Comercio en Lima, una institución en el país de destino, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, o una institución de allá, o si no, una institución neutral, la Cámara de Comercio Internacional. O podemos también irnos, no, a un tema de un arbitraje, si no quiero, si no me voy a un proceso contencioso, que es una jurisdicción ordinaria, que quiere decir que este contrato se resuelve en una vía judicial. ¿Ok? Va con un juez y el juez decide. ¿Qué juez? Igual, elegimos un juez de Perú, un juez de Estados Unidos, un juez neutral. Entonces, ese es un poco el proceso contencioso para la resolución de controversias en caso que se den. Bien, el arbitraje, entendamos que es elegir árbitros, significa elegir profesionales que tienen una prelación en este tipo de hechos o de productos, y que ellos conocen muy bien cómo poder decidir mirando, digamos, los contratos o mirando los antecedentes de la operación. Pero si nosotros nos sometemos a arbitraje, el arbitraje se convierte en última instancia lo que determina el contrato. Y si nos sometemos a un proceso contencioso, ya bueno, sabemos que es un proceso judicial, un proceso por la vía civil o por la vía penal. Entonces, ese es el tema de los contratos. Eso es más o menos el fondo de los contratos al que ustedes van a tener que no solamente aprender la parte de la legislación o la parte del contenido, sino aprender a negociar con ellos. Que es importante tenerlo, sí. Que si ustedes empiezan sin contrato, lo pueden hacer. Pero si ustedes se acostumbran a trabajar sin contratos, tarde o temprano les va a pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cliente tiene muy buenos clientes en Estados Unidos. En 2008, fruto de la crisis, el cliente de Estados Unidos le dejó de pagar las operaciones. Porque no tenía plata, no era dolo, nada. Se siente que no tenía plata. Como no había contratos de por medio, el exportador peruano tenía 80, 100 mil, 200 mil, 200 mil dólares en operaciones paradas allá en Estados Unidos sin la capacidad de poder ser resueltos. Y no había forma de cobrarle. El importador decía, no tengo plata, si quieres llévate tu contenedor y te lo devuelvo. Porque no hay forma de, digamos, de venderlos. Estamos en crisis. Pero si ellos se hubiesen acostumbrado al tema de contrato internacional, un contrato te cuesta... O sea, digamos, si voy a usar un contrato, el contrato no te cuesta nada. Y si yo fijo un término de un contrato y le meto en el contrato una cobranza documentaria como una carta de crédito que me cuesta entre 400 a 800 dólares, prácticamente yo con esos 800 dólares tengo 100 mil dólares garantizados, resguardados. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica de no gastar 800 dólares para resguardar 100 mil dólares. O sea, ¿cuántas operaciones tendrías que hacer digamos, sin pagar los 800 dólares para que realmente se dé la vuelta y digas, ok, realmente me he ahorrado dinero porque, mira, he hecho, no sé, pues 300 operaciones sin pagar nada del seguro de la carta de crédito y no me ha pasado nada. Basta que en esas 300 operaciones una te falle. Y esa operación hará que todo, entre comidas ahorro, no exista. Y el problema es que si eres una empresa pyme, las grandes empresas se recuperan. Yo tengo empresas pesqueras que le acaban de devolver un par de contenedores de España porque el Instituto de Tecnología Pesquero hicieron el trámite inadecuadamente, les portó algo en el Instituto Tecnológico Pesquero. Entonces, el contenedor se devuelve por ley aduanera. El FDA de Estados Unidos está devolviendo un montón de contenedores. Entonces, hay empresas grandes que se le devuelven dos contenedores, 200 mil dólares, y bueno, no pasó nada. Pues el pescado viene malográndose y siguen operando. Pero, ¿cuántas empresas pymes pueden levantarse ante un caso así? Una operación nada más te basta. Una de estas grandes para que ya tu empresa ya no tenga ya razón de ser. No te vas a parar tan rápido de una operación grande. Entonces, nosotros decimos que los contratos, cuando los analizamos, siempre es mejor tenerlos y es mejor acostumbrarnos a ello porque la costumbre de no hacerlos nos va a golpear la cara cuando nosotros directamente nos enfrentemos a una situación que, como les digo, a veces no es un tema de dolo que te van a estafar, a veces es un tema de coyuntura, de medio ambiente. Entonces, como hemos visto en el contrato, ya en este contrato que hemos visto, el contrato de compra-venta internacional, hay unas partes contratantes, hay un objeto que puede ser bienes o servicios, y también hay contratos específicos para consumo de equipos, de materias primas, de manufactura, y también hay contratos específicos para servicios. En el contrato, como han visto, se fijan los precios, pero no es un precio que, ah, bueno, son 3.000 dólares, sino es un precio en función de un incoterm. Porque si yo digo, ¿cuánto voy a venderte el producto? 200.000, no, 80.000 dólares, ya. Ese es el precio de venta. ¿Pero qué precio de venta es eso? ¿Es un X-Work, es un FOB, es un CFR, es un CIF, es un DAP, es un DDP? ¿Qué cosa es? Porque en función al tipo de incoterm, el precio variará. La forma de pago y las garantías. Cuando hablamos de forma de pago es, ok, vamos a pagar 50% por delante y 50% por detrás. Ya está. Pero si vamos a hacer un 50-50 en forma de pago, ok, unos dicen que es una forma de eliminar el riesgo. Cuando yo hablo con exportadores, digo, oye, ¿cómo vas a cobrarle a tu cliente allá de Estados Unidos? Me dice, voy a eliminar el riesgo. Yo asumo mi riesgo, o sea, yo elimino mi riesgo dándole el 50%. O sea, él me va a dar el 50% y me lo va a pagar cuando llega. Me adelanta y me paga cuando llega. Eso no es eliminar el riesgo. Lo que estás haciendo es, divides el riesgo en dos partes. Porque lo que estás haciendo es, es posible que lo único que recibas de dinero es el 50%, llegue a la mercadería y no te paguen porque no tienes garantías, porque la garantía es un crédito documentario, o es posible que tú recibas el 50% y por ahí no te dé la gana de enviarle el producto. Y es tuyo. ¿Cómo van a exigirte? Te van a tener que rastrear la cuenta, tienen que venir a una institución oficial para pedirte, todo un juicio internacional. A veces eso es más caro que hacer todo el proceso. Es como cuando ustedes adelantan el 50% de una empresa china para comprar una maquinaria. Y el chino nunca te envía nada. ¿Y qué haces ahí? O sea, si no tienes un contrato, nada, y encima ni siquiera has validado la empresa, ¿cómo le exiges? Le exiges algo. Puede ser que sea una empresa ficticia. Y encima te han pedido que pases el dinero a una cuenta de Western Union a una persona natural. Ya, pues, o sea, ya con esas condiciones, yo creo que ya, o sea, te estás estafando solo. Entonces, la forma de pago y las garantías es importante en el contrato. Las condiciones de entrega. Acá hablamos de los cinco termos. El mercado objetivo. Esto también es importante. Señores, tengan mucho cuidado. Nosotros formamos parte del Convenio de Viena y ese Convenio de Viena, donde regula muchos países, igual que la OMC, la Cámara de Comercio Internacional y diversas instituciones del comercio mundial, no todos los países están adscritos. Entonces, tengan mucho cuidado. Que de pronto yo firmo un FOB, no sé, pues, con Cuba, o firmo un FOB con un país africano, con Líbano, y que si esos países no están adscritos a estos grandes convenios, entonces, prácticamente, yo puedo hacer un contrato que para mí tiene significado, pero para la contrapartida no, porque no están adscritos los países. Entonces, puede ser de que tú firmes un FOB y todo lo entendamos, ellos firman porque es de derecho privado, pero cuando sucede el problema, uno dice, bueno, entonces, no vamos a litigio porque es un FOB y el FOB se entiende lo que es. Y te das cuenta que ese país o ese empresario, para él, ese término, en su país, no tiene, de alguna manera, una normativa, porque no se ha adscrito el país. Entonces, no todos los países están adscritos a todos los convenios mundiales. Hay que tener cuidado, especialmente con algunos países que nosotros, pues, vemos que son ajenos a esto. Para poder contratar y ver con qué normativa vamos a seguir, tenemos que saber que los adscritos estén, en términos de países, en esos convenios. Entonces, hay un riesgo país. ¿Ok? Un riesgo país que está también latente en los contratos. La resolución de controversia, ya hemos dicho que puede ser, te puede decir a tribunales, judiciales y arbitraje. Ya habíamos hablado que el arbitraje son instituciones que a nivel del mundo arman lo que llaman las oficinas de conciliación, en este caso, oficinas de arbitraje nacional e internacional. En el Perú hay árbitros. Quizá ustedes podrían ser árbitros. ¿Cuáles son requisitos para ser árbitros? Tener competencias, experiencias, tener capacidades, de alguna manera seguir un proceso y te convierten en árbitro. Entonces, si eres árbitro, mañana me llaman, señor, hay un caso, ¿qué cosa es? Me mandan el expediente y somos una cantidad de árbitros sin pares. O sea, podemos ser tres, cinco, siete árbitros. Entonces, entre los cinco árbitros, dos deciden que es a favor y tres en contra. Entonces, se declara infundado. Ya está. Y eso pesa tanto como si fuera un juicio civil. ¿El arbitraje qué de ventaja tiene? El arbitraje tiene la ventaja que es más rápido. Cuando nos basamos en arbitraje, no tenemos que ir a un juicio civil y meterlo dentro de la, no sé, pues no tengo que ir a la división de estafas, a la edinincri, no tengo que estar en los juzgados, sino sencillamente voy a una... Si he pactado de arbitraje en el contrato, designamos el árbitro previamente en el contrato y ya está. Salió las cosas mal, ¿qué hacemos? Pues tú vas a decir que tienes la razón y yo decir que tengo la razón. Entonces, el árbitro qué defina. Pero el árbitro puede fijar en tu contra. Así que ahí es el riesgo que hay en el contrato. O sea, si es que las cosas se han dado de una manera, el árbitro tendrá que decidir en función de la información que haya. Una vez que coges arbitraje, ya no puedes ir a tribunales. Y si te vas y dices, no, yo quiero tribunales, entonces te estás yendo al camino más largo. Porque eso tiene su tiempo. Te puedes tirar un año, dos años, y quizá la solución tampoco te sirva como tú esperabas. Entonces, esas son las partes del contrato. Los riesgos habituales en comercio exterior, cuando hablamos por qué las contrataciones, hablamos de este tema. La indeterminación de la ley aplicable o la ausencia del convenio arbitral. Son cosas que se dan. A veces en los contratos o el no tener los contratos, no se coloca quién va a ser el árbitro en este tema, quién va a decidir en caso que haya problema. Los riesgos tecnológicos. Por ejemplo, hoy en día hay mucho riesgo en el tema de la usurpación. Lo que es el tema de la usurpación de patentes. Conozco muchos exportadores que están sacando productos del Perú al mercado internacional y los importadores patentan la marca y el producto en ese mercado. Entonces, prácticamente el exportador sale, le da un intermediario y el intermediario se convierte en dueño de la marca y prácticamente el intermediario ya es el que va a dirigir el producto en su mercado. Y si yo como dueño de la marca en el Perú quiero entrar a ese mercado, le tengo que pagar a él un royalty. Le tengo que pagar a él, a un fee, por meter mi propia marca. Y si quiero pelear, tengo que irme a un juicio de patentes y a preguntar quién es el que entró primero y eso es un tema que no deberíamos llegar. Entonces, hay temas de riesgos tecnológicos, hay temas de patentes. Esto de las patentes en el Perú te cuesta 700, 500 soles patentar un producto, una marca. En el exterior te puede costar 700 dólares. Pero si ya estás metiéndole fuerza al mercado y ya sabes ya que va a haber un desarrollo comercial de tu marca, entonces paténtelo para evitar problemas. Los riesgos técnicos de efecto de diseño visos en la fabricación e instalación también son riesgos habituales que pueden haber en las operaciones de comercio internacional. Los riesgos comerciales de insolvencia, lo que hablamos. El tema de la insolvencia implica de que no es necesariamente un tema de dolo, sino es un tema que el importador o el comprador de tu producto no le salió bien el negocio. Y esos 30 o 60 días de plazo de pago que tú le diste sencillamente no cubren el tiempo de recupero. Entonces ellos no van a poder cubrir lo que tienen de deuda. Si fuera un contrato, el contrato sí existe una obligación. Si el importador no paga, el banco paga. Ese es el tema de la cobertura del contrato cuando tú tienes una carta de crédito, una cobranza documentaria. Pero tiene que haber, de todas maneras, contemplado en la contratación el tema de la insolvencia. También existen los riesgos económicos o financieros. Hemos hablado de que el Perú está en un buen momento, pero nadie sabe lo que va a pasar el 2014. Entonces, hoy día podemos tener muchas operaciones de ida y vuelta, pero quizá en este año muchos exportadores que han hecho negocio, muchos importadores que han hecho negocio, al año siguiente estén quebrados por la coyuntura que se pueda dar. Entonces, si hay esos riesgos económicos o financieros de país, entonces también tienen que ser involucrados en el contrato internacional. Y los riesgos políticos que también pueden pasar. Recuerden los hechos que han pasado en Venezuela, los hechos que han pasado en Argentina, los que están pasando en Ecuador, lo que están pasando en Bolivia, lo que están pasando en Cuba. O sea, no somos ajenos a esto. Los incumplimientos, como hemos dicho, en los incumplimientos puede haber un incumplimiento voluntario, eso sí es algo que es motivo de sanción. Y hay incumplimientos involuntarios, que por ejemplo, el barco retrase la llegada, porque como suele pasar en el Perú a veces, los barcos que vienen a hacer travesías de 180 días, de 60 días, de 120 días, llegan a la mitad de su trayecto al puerto del Callao. Pero cuando llegan al puerto del Callao para dejar mercadería, sacar mercadería, se dan con la sorpresa que hay una huelga en el puerto del Callao. Entonces, cuando paran en el puerto del Callao, ¿qué sucede? No se pueden movilizar. Y como los barcos necesitan también todo un servicio que se da a los barcos en el camino, entonces prácticamente los barcos tienen un retraso en todo el itinerario. Y es un retraso que no es culpa ni del exportador ni del importador, son casos fortuitos. Si pasara eso, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Si la mercadería, fruto de esa demora que ha habido en el puerto del Callao, se demoró 10 días y esos días dañaron la mercadería. Claro, ahí actúan los seguros internacionales si los hubiera. Un seguro de carga internacional con una cláusula A o una cláusula B, actúa. Pero si no hay seguro, entonces entre el exportador y el importador tendrán que ponerse de acuerdo quién asume. Yo me echaré la culpa y diría, bueno, ¿es tu culpa haber contratado el barco? ¿Es tu culpa haber estado en esa distancia? ¿O es tu culpa que tu país esté en ese lugar? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya definitivamente vamos a entrar a un caso que no vamos a llegar a un acuerdo voluntario al menos. Y fuerza mayor, ¿no? Puede también darse ese tema. Las sanciones tenemos ejecución, resolución y hasta pagos, digamos, que pueden ser dados como compensaciones de pagos o reducciones en el precio. Aquí hablamos del tema de las diferencias entre arbitraje y la jurisdicción ordinaria. Este tema también se los dejo dentro de la presentación para que ustedes puedan mirarlo y puedan de una u otra manera analizarlo. Pero, como les digo, el arbitraje tiene esa capacidad de poder resolverse de una manera más rápida. Mientras que los tribunales tienes todo el proceso en función al país que te encuentras y en función a las normas legales que hay en ese lugar. Los aspectos de derecho privado en la parte de contratación internacional hablábamos de que no hay un ámbito de aplicación. Uno puede ceñirse por los derechos del país del vendedor, del comprador, de un tercer país, de la Convención de Naciones Unidas o incluso de las prácticas de sus comerciales, como hacen muchos empresarios. Nosotros en los contratos de exportación normalmente nos ceñimos a la Convención de Viena. Que vamos a ver de qué se trata. Pero es una convención suscrita en 1980 donde el Perú entra entre el 99 y el 2000. Entonces, esa es la convención de la cual sale este modelo que nosotros vemos aquí. Con esas cláusulas, esos componentes. La convención no regula validez del contrato, no regula alta transferencia de propiedad, no regula la responsabilidad penal del vendedor por lesiones o muertes que causaran las mercaderías a terceras personas. Hay unas excepciones que hay en la Convención de Viena. Las obligaciones del vendedor ya las han visto. Estamos hablando de unas obligaciones de entregar el producto y la documentación en el tiempo y en la forma como se describen los contratos. Y acá sí hay que ser bien cuadrados. Cuando se habla de entregar el producto y la documentación, muchas veces la documentación, como dicen en los contratos, tiene que estar limpia. ¿Qué quiere decir limpia? Sin enmendaduras. Tiene que estar limpia. Sin ninguna tacha, sin ninguna modificación. A veces hasta esos son síntomas de que la operación puede o no puede tener algún tipo de discrepancia. Entonces, cuando enviamos la factura comercial en un contrato y hay una carta de crédito de por medio, el número de factura que has marcado en el contrato tiene que ser la factura que va. Las especificaciones del producto que te han pedido de forma textual tienen que ir en el contrato. De esa misma forma, si tú cambias la descripción, cambias la factura, si el certificado de verificación llega después, con fecha posterior a la salida del barco, también son motivos de discrepancia. Entonces, acá tiene que el vendedor estar muy seguro de lo que está firmando porque son compromisos a los que se compromete para recibir por otro lado el dinero. Si es que estos documentos no van como han sido comprometidos previamente, sencillamente no te van a pagar o te van a descontar o vas a llegar a una discrepancia donde vas a tener que ponerte de acuerdo con el comprador. El comprador también tiene sus obligaciones, en tanto al precio por pagar, en tanto el lugar donde tiene que pagarlo, al medio de pago usar, y también al tema de los pagos, en el caso que fuera de los derechos impuestos arancelarios. Cuando nosotros hablamos de la contratación internacional y vamos a ver un poco lo que son los contratos de distribución o de comercialización, nosotros sabemos que cuando empezamos a exportar van a empezar a haber muchos intermediarios y muchos tipos de organización que van a ir mutando. Nosotros empezamos por aquí, pero acabaremos por aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros debemos estar preparados para los distintos cambios que vaya a tener nuestra empresa o que vayan a tener las contrataciones en el mercado internacional. Empezaremos con algo muy sencillo, que es un contrato de compra-venta internacional, a un intermediario donde yo no trabajo más que el tema de darle el producto y él directamente le pone su marca y todo lo demás. Pero luego podemos empezar allá a relaciones conjuntas, podemos empezar a hablar de temas como una joint venture, como franquicias, como licencias, que son formas de hacer contratación internacional cuando ya uno quiere compartir riesgos comerciales con socios en el exterior. Entonces, si yo voy a hacer eso, voy a pasar a compartir obligaciones con socios, tengo que tener conocimiento de cuáles son los componentes de un contrato de agente comercial, un contrato de representación comercial, como hemos hablado. O sea, si yo tengo una representación en Estados Unidos, es diferente que yo tenga sencillamente a un intermediario, un mayorista en Estados Unidos. El mayorista yo le dejo el producto intermedio, él lo termina y él hace lo que le da la gana con el producto. Mi representante representa mi producto. Entonces, cuando yo tengo una representación comercial, lo que tengo que hacer es directamente tengo que trabajar el precio, tengo que trabajar las condiciones de venta, los créditos. Yo tampoco puedo permitir que mi producto se dirija a un público objetivo al que yo no estoy apuntando. Eso le pasó a Leonisa. La empresa Leonisa, esta empresa colombiana, cuando entró a Centroamérica y le dio contratos de distribución a unos costarricenses que manejaban la planta y la distribución, directamente ellos empezaron a vender el producto a un target que es un segmento muy bajo, a un precio muy bajo, para poder hacer volumen de venta. Y Leonisa, cuando ya empezó a crecer como marca y ellos mismos empezaron a controlar sus propios canales y entraron a Costa Rica, se dieron cuenta que en ese país ya había un subposicionamiento de la marca. Y ellos, dentro de las notas que lanzan, indican que les resultaba más costoso reposicionar la marca que crear una nueva. Entonces, un poco, la idea es que nosotros, si vamos a empezar a hacer representaciones, yo puedo fijar representaciones con condiciones. Yo no puedo fijar representaciones exclusivas. Por ejemplo, hace poco venía un cliente y me decía, Enrique, tengo un cliente en Estados Unidos que quiere que le dé representación exclusiva en Estados Unidos. Yo le digo, pero en todo Estados Unidos, ¿y cuánto te va a comprar? 10 mil dólares al mes. Entonces, yo no le puedo dar una representación en todo Estados Unidos a alguien que me compra 10 mil dólares. No es consistente. Con 10 mil dólares cubre un estado, una ciudad. Entonces, si ese cliente va a firmar un contrato de representación exclusiva, la representación exclusiva se puede manejar siempre y cuando haya un volumen mínimo. Entonces, yo le puedo dar, le puedo decir, toma, te doy la representación exclusiva. Pero como vas a coberturar en Estados Unidos, dame para los 53 estados un volumen estimado de venta, no ahora, sino dámelo a seis meses y sea un año. Y si es que ese volumen de venta a mí me da la expectativa de que este año vas a trabajar todo el mercado americano, entonces firmo una representación exclusiva contigo. Pero a veces es un poco el tema de la negociación. Si yo soy un importador y quiero sacar provecho de un exportador peruano novato, yo siempre voy a tener una postura de negociación muy marcada a mi favor. Entonces, yo siempre que hablo con los exportadores y van a negociar, me dicen, Enrique, ¿cómo negocio? Cuando hay un planteamiento de estos y el importador me plantea una cosa así medio rara, como que quiere la representación exclusiva en Estados Unidos, entonces, ¿yo cómo negocio? Entonces, la idea de la negociación es ponernos en bandas, para empezar. Si el importador me dice, por ejemplo, en una negociación de precios, me dice, Enrique, yo quiero, él es compradora, yo quiero pagarte el 100% del producto a 60 días después que la mercadería llegue. ¿Qué les parece? Sin carta de crédito, sin nada. 60 días después que la mercadería llegue. Ese es mi punto de partida. Entonces, si un comprador te lanza una oferta así, yo no le puedo decir, ah, bueno, entonces, mira, ¿qué te parece si me de 60, fijamos a 30? Porque prácticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando a su terreno de negociación. Si el importador se lanza hasta este extremo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ponerse al otro. Entonces, si él te plantea eso y dices, ok, ¿tú estás loco? Bueno, ahora escúchame. Yo quiero 100% anticipado, mira, anticipado no al momento de la entrega, sino al momento de la orden, para de ahí recién hacerte la preparación del pedido. Entonces, ¿el tipo está loco? Acá te cruzaste con otro loco. Entonces, como abren el campo de negociación así, obviamente, si quieren cerrar y llegar a un acuerdo, ¿qué va a pasar? Van a tener los dos que ceder hasta llegar a un punto intermedio de negociación. Esa es la figura de la negociación. Ahí se llaman los usos y costumbres. Y siempre que nosotros seamos, digamos, muy nobeles en ese tema y nos crucemos con importadores que son muy experimentados en negociación, siempre los importadores van a esperar que ustedes suelten la primera propuesta. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad para decirles, ¿qué es lo que tú me propones? No, peruano, tú dímelo. ¿Pero por qué yo? A ver, suéltame, dame por lo menos un rango y sobre el rango yo te voy a decir cuál es el mío. O sea, siempre, si yo no tengo mucha experiencia, porque yo puedo pecar de darle un precio muy alto y sencillamente el otro me va a decir, chao, porque en realidad yo no hablo con gente que dice cosas que no son, o le doy un precio muy bajo y él puede aprovecharse de eso o también decirme chao, porque tampoco está dispuesto a negociar con gente que no sepa. Entonces, yo prefiero, antes de poder lanzar mi precio, que no sé cuánto es porque no conozco, no sé cuál es el precio en su país, prefiero primero decirle, bueno, dame tú un rango y sobre ese rango hablamos. Y una vez que te suelta el rango, ya ahí abres tu esquema de negociación. Entonces, esa es un poco la figura. Cuando nosotros entramos al comercio internacional y queremos llegar a estos niveles, tenemos que aprender a mutar nuestra organización desde una organización productiva, exportadora, a una organización que maneje contratos de comercialización, de representación, de franquicias, de joint venture, de piggyback, de licenciamiento internacional, de agente internacional, para poder crecer. Porque si no crecemos con socios, sencillamente tienes que aportar el 100% de capital. Siempre los empresarios me dicen a mí, Enrique, tengo una empresa muy buena, pero el negocio me va muy bien, pero necesito dinero para crecer. ¿Cómo hago? Yo le digo, conviértete en franquicia. Y ya está. Porque si ustedes se convierten en franquicia, el modelo que es bueno y que tú sabes que es bueno, te da rentabilidad alta, pero ¿qué es lo que sucede? Con la franquicia, el que quiere entrar a invertir en tu empresa, él hace el 100% de la inversión. Si hoy día yo quiero abrir un Bembos en Chepén, quiero abrir un Bembos en Piura, quiero abrir un Bembos en algún lugar, en Puno, en algún lugar del Perú, entonces yo voy y le digo, ok, yo quiero abrir el Bembos, quiero una franquicia de Bembos, me voy a decir, ok, Enrique, son 500 mil o un millón de dólares para armar el lugar. Entonces ellos validan la zona, verifican que todo está ok, me dicen, ok, Enrique, procede. Le pago sus 40 mil dólares, un derecho de llave en mano, y luego me piden que yo invierte todo, y luego ellos sencillamente me dan órdenes de cómo hacer la adecuación, contratación, el sistema, todo, exactamente todo. Y yo sencillamente estoy parado en mi Bembos en Puno, y lo único que tengo que hacer es ver cómo la gente entra y cómo el negocio en automático se hace. Y mi único trabajo diariamente es, todas las noches, cuando cierre la caja, yo tengo que hacer, recibir mi dinerito, porque eso me van a dar, descuento los gastos del día, le pago el 5 o 7% del royalty, y el resto de dinero que me queda, me lo meto al bolsillo. Y todos los días haces lo mismo. Y ese es el negocio de la franquicia. Los dos ganan. Entonces, si yo soy un empresario peruano y quiero salir al mercado internacional, no sé, pues acá hay muchas franquicias que se están ya internacionalizando. O sea, tenemos acá Platanitos, tienes Duy, tienes el China Walk, tienes Wallon, tienes Pamer, tienes un montón de empresas que ya están armando franquicias y si quieren crecer en el exterior y no tienen el dinero para montar la empresa en el exterior, un modelo es la franquicia. Pero hay que conocer cómo funciona y hay que saber cómo es esa contratación internacional. Entonces, acá están los distintos modelos y las distintas fases que uno tiene que ir pasando hasta llegar al punto de dominar directamente el mercado internacional. Hoy día solamente necesito un contrato como maquila. ¿Qué significa? Que viene el comprador y me pacta a mí el precio, el lugar de entrega, las condiciones de entrega y sencillamente, ok, yo acepto el contrato, firmo con él, lo dejo en Exworld, lo dejo en FOP y sencillamente él se encarga de todo lo demás. Es lo más sencillo. El contrato de compra-venta para un intermediario importador-distribuidor. Si luego yo voy a creciendo en ese término comercial, yo ya puedo ir mutando a otras formas como puede ser el consorcio de empresas, el piggyback o la joint venture internacional, que son alianzas estratégicas con socios exteriores para poder aumentar la posibilidad o mi capacidad exportadora. Y para, en una tercera etapa, pasar directamente a la venta directa que implica colocar mi propia red de venta que también para hacer eso necesito saber cuáles son las legislaciones del país, necesito saber cuáles son los costos y a qué me voy a enfrentar. Por ejemplo, en este tema de la red propia y lo que es el representante asalariado que son vendedores ahí en el país de destino, a empresas que han estado, empresas de hotelería que han entrado a operar al mercado cubano, se han dado con la sorpresa de que cuando han querido contratar a los cubanos para trabajar en los hoteles de allá de Cuba, el gobierno cubano tiene una oficina que controla las tarifas de los empleados. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagarle 300 dólares para que haya una buena atención, yo no le pago al empleado, le pago al gobierno y el gobierno coloca a los empleados y los empleados reciben la moneda, local al tipo de cambio como cualquier cubano recibe. Entonces, yo no puedo hacer nada, esa es la legislación del país. Entonces, cuando yo voy a irme a trabajar a operar en otro país, tengo que darme cuenta de cuáles son los beneficios. No es igual que acá. Acá trabajarás con 15 sueldos, acá tendrás algún tipo, digamos, de estructura, pero la estructura ya es diferente. Entonces, uno tiene que ir midiendo cuáles son los cambios en cada uno de los escenarios donde vas a empezar a trabajar. para filial, para red propia, para venta por internet, representante, o agente de comisión. El agente de comisión en este modelo de contratos, ¿quién es? Ese también es un contrato que ustedes firman. En el Perú no es muy usual el agente de comisión, pero el agente de comisión es una figura en la cual yo soy exportador peruano y ¿qué es lo que quiere un exportador peruano? Quiere vender el producto. Pero como yo no tengo capacidad de ir, digamos, a Estados Unidos, viajar y estar al costado, fastidiar a los compradores, etcétera, yo prácticamente estoy un poco a ciegas en ese mercado, pero en ese mercado yo sé que hay vendedores, hay agentes que directamente se especializan en comprar productos como el que yo tengo y en venderlos a clientes que yo necesito. Esos son agentes a comisión. ¿Cuál es la figura del agente de comisión? Que es un intermediario que conecta a ustedes como exportadores y conecta al comprador final. ¿Y qué gana a cambio? Gana a cambio una tarifa o una comisión por el éxito de la operación. Pero no es que gane una sola vez, no es que yo haga un contrato con un agente y venga alguien y me dice Enrique, tú tienes unas camisas muy bonitas, ya, me gusta, quiero llevarlas, pero yo tengo los clientes, por si acaso. Entonces yo digo, entonces yo no te voy a vender a ti, ¿a quién le voy a vender? A un importador. Yo te lo presento y tú le vas a hacer la factura directamente a ese importador. Yo entro de mí y digo, qué fácil, ¿no? Y qué tonto, porque yo mañana voy a venderle el directo y te voy a sacar del medio. Pero para eso están los contratos. Él, por medio de un contrato, se asegura de que si yo mañana le escribo a su cliente, aún el cliente me haga caso, por medio del contrato, él me siga cobrando las comisiones. Y si yo no quiero pagar las comisiones, entonces para eso están las normas de arbitraje o las normas de rescisión de contratos y él me obligará a pagarlo por la vía de arbitraje o por la vía civil. Entonces, ese es el agente de comisión. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que acá hay un contrato, un contrato con cláusulas. Y ojo, el agente de comisión no te cobra por la operación inicial. No es que, me diga, Enrique, te presento al cliente y vas a hacer la venta directa y vas a pagarme, no sé, 800 dólares por haberte hecho el pase. No te cobra así. Te cobra así, pero por cada operación durante un año te va a cobrar lo mismo. Y eso está definido en el contrato. Entonces, es un contrato de agente de comisión donde ya hay unas cláusulas pactadas. Entonces, ustedes tienen que tener la lectura. Eso no está mal. O sea, yo te digo que firmar un contrato de un agente de comisión no está mal. Analicen sus costos, analicen la posibilidad de que tengan un negocio seguro y si es que la utilidad les es funcional y soporta ese 10%, entonces yo trabajo con el agente de comisión. ¿Por qué? Porque trabajar con el agente de comisión me da una ventaja de eliminar los intermediarios e irme directo a un comprador final. Entonces, hay un tema a favor y un tema en contra, pero hay contratos que pueden validar esta, digamos, esta alianza, esta unión de empresas. Entonces, ese es el tema de los contratos. Ahora, nosotros, como ven aquí, la cadena de comercialización puede ser así, donde ustedes ven los márgenes de intermediación, también puede ser de este tipo, una cadena muy amplia en la comercialización. Entonces, conocer la contratación internacional también me puede permitir ir avanzando de esta posición en la que me encuentro, ir bajando al distribuidor, al mismo intermediario, al mismo retail, para luego llegar al consumidor final. ¿Por qué digo que hay que avanzar en la contratación? Porque, dense cuenta que si ustedes venden solamente un importador a este nivel o a este nivel como productor, lo venden a un intermediario, a un importador, prácticamente, ustedes no van a trabajar con un incoter muy desarrollado, van a trabajar con un ex-war, un fob, no van a ni siquiera hacer pagos de seguros internacionales de carga, ni tienen que tener contratos de representación comercial, ni de agente comercial. O sea, a este nivel la contratación existe, pero es mínima. Pero si ustedes quieren vender directamente ya a estos catering, a estos hoteles que ya están en el mercado en destino, ya ahí tienen que tener otro tipo de contratos. Tus operaciones ya no van a ser ex-war, fob o sis, van a tener que ser un DDP, van a tener que ser un puerta a puerta para colocar el producto directamente ya al costado de la fábrica donde ellos operan. Y si voy a negociar con estos retails, tienes que tener tu empresa con registros sanitarios, con permiso de distribución, ya viene toda una legislación que vas a tener que ir acomodando. Entonces, eso implica el tema de la contratación. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque si nosotros nos acercamos cada vez más al importador, lo que estamos haciendo es eliminando los intermediarios y esa es una de las pocas posibilidades que tenemos de poder tener un mayor margen o acortar el problema que hay con la crisis internacional. Cada vez más el importador quiere pagar menos por los productos que nosotros tenemos. Como cada vez más, o sea, cada vez que pasan los años los importadores pagan menos por los productos, entonces nosotros nos hemos obligado a ser más competitivos. Pero como no somos chinos y no tenemos volúmenes en escala y costos bajos, nos queda nada más anular a los intermediarios e irnos a atacarlos de forma directa. Pero para anularlos tienes que trabajar y manejar el tema de contrataciones. Vas a asumir más riesgos comerciales, vas a asumir más riesgos de transportes, vas a asumir más riesgos de que llegue tu producto a Estados Unidos y tienes que tener teléfonos para que te puedan llamar por un tema de intoxicación, centrales, todo eso vas a tener que tener. Pero eso te va a asegurar optimizar tu margen y en vez de ganar este margen que está aquí, tú apuntas al margen que está desde aquí hasta arriba, que es el margen que hay en todo el canal de comercialización. Pero eso implica contratación internacional. La evolución de las empresas entonces ya terminando va por la ruta de que el exportador de exportar de forma indirecta a un intermediario exporte de forma directa a un distribuidor o por medio de un agente comercial. O sea, llegue directamente al consumidor para luego empezar a trabajar ya una delegación, una oficina comercial. Hay países como Panamá que te dan oficinas a 150 dólares en zonas exclusivas porque apoyan a la inversión privada extranjera. Igual que aquí, nosotros en el Perú a veces renegamos y decimos los inversionistas que vienen del extranjero tienen más facilidad de lo que tenemos los propios inversionistas locales. Y eso con las medidas que ha dado directamente el gobierno va a ser mayor todavía porque estamos buscando atraer más inversión privada por la crisis que se nos viene. Entonces, obviamente, ustedes tienen que saber explotar los beneficios de ser una empresa residente en un país de destino. Entonces, hay que saber la normativa legal del país, hay que saber cómo constituir empresa, hay que saber los costos, hay que saber los beneficios de estar allá. Hay que viajar. Eso implica asumir más riesgos. Ahora, antes tu riesgo era de que la mercadería llegue al puerto del Callao y ahí terminaba tu riesgo. Ahora no, tu riesgo implica que la mercadería llegue hasta el país de destino y lo distribuyas directamente al importador, pero para eso manejas un pool de seguros, no te preocupes. Y luego tienes la fabricación conjunta que quiere decir yo hago una alianza para fabricar con otro intermediario o subarriendo una planta en ese país y finalmente el proceso de la fabricación con una planta productiva propia. Y si voy por la parte de licencias, ya por la parte de los intangibles, porque acá estás trabajando productos físicos y acá estás trabajando las marcas, yo puedo empezar con un país a darle licencia. Yo, licencia quiere decir te doy el permiso para que distribuyas, te doy el permiso para que produzcas, te doy el permiso para que uses mi nombre. ¿Eso es bueno o no? Si yo soy Renzo Costa y quiero entrar a un mercado que no he prospectado como Bolivia, quizá Ecuador o quizá un mercado como Brasil y yo no quiero entrar de forma directa porque es muy costoso entrar a ese mercado, quizá lo que tengo que hacer es buscarme una empresa que haga las carteras como yo las hago, le aseguro la calidad y le digo, ok, ya aseguré la calidad, ahora te doy la licencia de distribución. Solamente ponle el nombre de mi producto y tú mañana distribuyes. Para la gente del común y corriente a pesar que las carteras vienen de Perú, pero se hacen allá. Igual que Rosatel, si ustedes en España les llega Rosatel a la puerta de su casa, no quiere decir que la Rosa ha venido desde Perú y ha cruzado todo el Atlántico para llegar allá fresquita. Lo que quiere decir es que Rosatel tiene un convenio con una empresa española de flores que cuando tú compras y pones que lo entreguen en Barcelona, en Madrid, directamente lo que hacen es van con su alianza, ellos le ponen la cajita como saben y lo llevan de forma directa, pero la sorpresa para el que lo recibe es muy grata. Entonces, esas son licencias. Licencias para fabricar, licencias para el uso de marca o licencias para distribuir. Por ejemplo, Coca-Cola en el Perú no produce. Coca-Cola no es que acá se hace la Coca-Cola, nosotros combinamos con nuestros químicos la fórmula, nada. La fórmula viene de Estados Unidos, lo único que hacemos acá es embotellarlo y distribuirlo. O sea, una licencia de distribución, una licencia de uso de marca, nada más. Entonces, licencia. Después de la licencia ya puedes empezar a trabajar la franquicia. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia y franquicia? Que la licencia es un permiso limitado, la franquicia es la empresa completa con todos los sistemas y todo lo demás, la empresa completa con todos los sistemas y todo lo demás en chiquito. Cuando yo le doy la licencia, le digo, te doy la licencia de marca y distribución y ya lo que tú hagas con tu empresa es tu problema. Pero cuando yo le doy una franquicia, yo le doy el modelo empresarial completo, tal cual como lo hago en Perú, tal cual lo tienes que hacer. Esa es la única forma de garantizar que el proceso y todos los procesos en general cumplan y den la rentabilidad que aquí en mi país me da. ¿Ok? Entonces, son dos caminos para ir creciendo en el mercado internacional. Ya hablamos de los Incoterm. Los Incoterm no solamente hay que saber qué es un Ex-Work, qué es un FOB, qué es un SIF, qué es un DAP o un DDP. Los Incoterm hay que saber negociarlos. En los Incoterm normalmente los peruanos lo que hacemos es, el importador viene y me dice, Enrique, dame un Incoterm FOP. ¿Ok? Yo lo cotizo en FOP y ahí queda. Pero si viene el importador y me dice, Enrique, dame un Incoterm FOP, yo le digo, ¿por qué quieres FOP? ¿Por qué no un SIF? Y me pregunta, ¿por qué yo quiero FOP? ¿Por qué quieres un SIF? Porque yo tengo un flete internacional más barato que tú. Si cerramos en SIF, si cerramos en SIF, directamente yo voy a hacerme cargo del flete internacional. Y si cerramos en FOP, tú vas a tener que hacerte cargo del flete internacional. Entonces, tenemos que ver a quién nos, o sea, que la negociación le convenga a ambos. Yo siempre que hablo con los exportadores peruanos me dicen, Enrique, a mí no me importa lo que pasa con la operación porque yo lo mando en FOP, es un problema de él. Oye, ¿le pones el certificado de origen? Nunca lo he puesto, me dicen. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque el impuesto él lo paga, yo no lo pago, es un problema de él. Claro, dices eso. Entonces, tú estás vendiendo en FOP y no sabes lo que pasa después de la cadena. Pero yo te digo algo, las ineficiencias de la logística internacional, ¿dónde crees que te lo van a cobrar? ¿Dónde? En el margen de ganancia. ¿Cierto o no? O sea, si la operación le está saliendo caro al importador porque está pagando 12% de aranceles porque no le entregas el certificado, porque paga un flete más caro, porque los agentes allá le están cobrando mucho más, esos sobrecostos es lo único que hace sencillo. Sumo todos los costos muy tranquilos, le saco el precio y le digo, ok, este es el precio, esta es mi ganancia, ¿cuánto quiero ganar tanto? Perua no te ofrezco esto, eso es lo que te queda. Y el peruano dice, ya. Ok, pero si nosotros le dijera, oye, un momentito, ¿cómo vas a pagarme ese precio si es que tú en ese mercado tienes un precio de venta de este nivel? Es ahí donde él te dice, mira, a ver, te voy a explicar, este precio está así, ese precio es el que llega, esos son los márgenes que tengo, ok, pero esos son los costos de la logística. Yo te dije, un momentito acá, ¿el flete te cuesta esta cantidad? Imposible. Te doy mis cotizaciones de mi agente. Estás pagando aranceles, imposible. Hay un tratado libre de comercio y el importador te dice, ¿y por qué tú nunca me lo dijiste? ¿Y tú qué le dices? Nunca me importó. Pero ahora ya te importa. Porque el hecho de que lo estás pagando prácticamente hace de que tienes que mirar la operación. Ahora ustedes se van a preocupar por mirar la operación por completo. No solamente en el encontrar que te fijen, sino quiero que me vendas en FOP y tal el precio. Un momentito, ¿por qué? A ver, ¿por qué no trabajamos todo el canal? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de costear la operación del ex-work al precio de venta del consumidor para eliminar las deficiencias. Entonces, trabajar con los incoternos no solamente es saber que el ex-work es una responsabilidad de entregarlo en la puerta del almacén y que la responsabilidad de subirlo al camión es de quién por cuál. Entonces, no es solamente eso, implica también saber cómo negociar con los incoternos. Normalmente, nosotros sugerimos a los exportadores que no coticen un incoternos, sino que coticen seis incoternos. Es decir, cuando viene un comprador y me dice, Enrique, quiero que me des el precio, te digo, te doy seis precios. Y me dice, ¿cuál es? Te doy export, te doy FOP, te doy SIF, te doy DAP y te doy DDP. Ya está, te doy esos precios. Entonces, el importador lo que hace es mira los precios que yo tengo en cada incoternos y los compara contra los que él tiene. Y sencillamente dice, ok, el FOP de él me sale bueno, pero también hasta el SIF me sale bueno. Ok, el DAP y el DDP no me sale bueno. Entonces, me quedo en SIF. Ahí, en los dos, ganamos ambos. Entonces, eligen un incoternos que maximice la utilidad de la operación y eso directamente reflejará una mejora del margen de ganancia. Porque lo que él se ahorre, directamente, tú lo vas a tener como beneficio. Recuerden algo, de que el consumidor es el que finalmente paga todo. Entonces, del precio final parte toda la ganancia para los que vienen atrás en la cadena. Entonces, yo prefiero que en vez que gane la aduana o en vez que gane el transportista, ganar yo. Y si puedo acortar los canales de comercialización, prefiero ir directamente al consumidor y tratar de eliminar los gastos de la intermediación comercial también. Entonces, esos son los incoternos. Son contratos. Son contratos que tiene una... lo rige directamente la Cámara de Comercio Internacional y la versión de los incoternos actual en la que nos encontramos en el incoternos 2010. Pero ustedes, por favor, para que lo sepan, si quieren, pueden usar incoternos 2000 o si quieren, pueden usar incoternos 1986. No hay una prohibición para usar las versiones anteriores de los incoternos. ¿Por qué? Porque yo puedo acogerme a la norma de forma voluntaria, no es obligatorio. Entonces, si yo me rijo incoternos 2000 o 2010, yo quiero fijarme en eso, pero tengo que colocarlo claro. En este contrato de compra de venta internacional, cuando aparezcan esos incoternos de acá, acá, por ejemplo, dicen incoternos 2000, si yo quiero que sea 2010, tengo que colocar claramente en el contrato que yo estoy entrando a incoternos 2010 para que se conozca, porque son diferentes. ¿OK? Hay muchos exportadores que iban años con incoternos 2000 y el 2010 un poco que no lo han analizado. Entonces, dicen, no, sigamos con incoternos 2000 porque es lo que ya conozco. Es como el office antiguo que ya lo conoces bien. Entonces, no, yo quiero seguir trabajando con eso. Es funcional. Los incoternos van variando por un tema de tecnología, un tema de negocios electrónicos, un tema de todos los cambios y la modernidad que hay. Pero si uno se siente cómodo con la versión anterior, lo trabaja. Los seguros de mercadería es otro contrato internacional que hay en donde hay esas tres cláusulas, la A, la B, la C. Ustedes en sus sueños pensarán que eso puede pasar a su contenedor. Ustedes no piensan que esto nunca puede pasar. Esto en las películas, ¿no? Esto no les va a pasar jamás. O que eso es imposible, ¿no? ¿Cómo se va a caer en un agroapórtico? ¿Cómo va a pasar esto? Pero pasa. No es muy común. Fíjate dicho ya, basta que te pase una vez para que llores y te lamentes el no haber entendido el tema de asegurar tu mercadería. Eso le llaman economiseria. O sea, hay cosas que no debes economizar. Economiza en aspectos que sean relevantes, no en los irrelevantes. O sea, economiza siempre en las partes que realmente no tengas ningún problema, pero en las partes que sí vas a tener alguna contingencia y no vale la pena economizar. No, es que yo me ahorro, con los seguros me ahorro 10 mil dólares al año y por eso no pongo cláusula de seguro. Ya. ¿Y cuánto está, cuánto de la operación está de alguna manera sin respaldo? Un millón de dólares. Ok, entonces quiere decir que 10 mil dólares contra un millón de dólares. Qué buen negocio. Entonces, la cláusula C de seguros internacionales solamente cubre el hecho de que el contenedor o el barco se hunda o el avión se caiga. Esa es la cláusula C. La cláusula B es una cláusula intermedia que además de eso te cubre daños en el mar, daños en el viaje, o sea, maritazos, oleajes, mojador de contenedores, eso te cubre la cláusula B y la cláusula A ya te cubre también el tema de los robos, el tema de los daños, las manipulaciones, que es la cláusula más entera. Entonces, si yo quiero contratar un seguro, digo, la cláusula A me puede costar 400 dólares para una mercadería de 100 mil dólares, la cláusula B 400 dólares, la cláusula B 600 dólares y la cláusula A 800 dólares, ¿a cuál de los tres van a recurrir ustedes? Alá, pues si estás pagando ya 400, ya completa los 400 y listo, estás coberturado. O sea, lo más improbable que puede suceder es que el barco se hunda, eso es lo más improbable, entre lo improbable que hay. Lo más probable es que haya un daño en la mercadería, lo más probable es que se puede perder, lo más probable es que haya un oleaje, algo que dañe la mercadería, es lo más probable, entonces asegúralo con cláusula A. Y en el tema, y algo más que en los seguros hay que aclarar, hay situaciones por las cuales el seguro no cubre, ¿como cuáles? Si ustedes tienen vicio propio, el seguro no va a cubrir. ¿Qué cosa es un vicio propio? Que yo cuando preparo el contenedor y pongo todas las cajitas, yo miro, le tomo la foto, así, le tomo la fotito y ya, cierro el contenedor y me voy a dormir tranquilo y digo, ya, acá está la prueba de que las cajas estaban en el lugar, en la posición, sin quebrar, sin nada. Llega al destino y te mandan la foto con la cajita toda destrozada y tú vas al perito y le dices, señor, muy tranquilo, acá está mi seguro, por favor, resuelve el tema con el importador. Y el perito, después de dos semanas, te manda una autenticación, te dice, señor, usted, el seguro no procede porque hay vicio propio. Y tú dices, ¿qué cosa es eso? Y te explican, las cajas que usaste en la operación de embalaje no eran unas cajas certificadas o no eran unas cajas adecuadas para la exportación y las cajas se han hundido naturalmente. ¿Por qué? Porque la mercadería en alta mar con la humedad y todo, las cajas absorben humedad, hay todo un proceso de movimientos y las cajas se han hundido. Entonces, el daño es tuyo. Entonces, el seguro no paga. Ahora, es tu responsabilidad. Eso es vicio propio. Entonces, vicio propio se entiende a que yo he originado el daño y que, obviamente, el seguro no va a curir eso. El exportador saca la mercadería y no llega a tiempo a colocarlo en el, como le decía, en el puerto del Callao y el barco salió. Y el exportador va al seguro y le dice, seguro, voy a cobrarte porque me han dejado mi mercadería. Y el seguro se ríe y dice, ¿y qué? Y eso no es mi problema, ese es tu problema. No has llegado a tiempo. Vicio propio no puede hacer nada. Entonces, hay que ver las cláusulas de excepciones que tienen los seguros. Te cubren todo, menos el retraso y menos el vicio propio. ¿Ok? Y en el tema de la última herramienta que nosotros analizaremos, que es el crédito documentario, este es, digamos, un contrato internacional donde el exportador e importador colocan a dos intermediarios que son los bancos para que los bancos de forma directa se encarguen de hacer la negociación a nombre del exportador y a nombre del importador. Entonces, tengo yo al exportador y tiene directamente un trabajo con el banco y al importador con su banco. ¿Cuál es el tema con el crédito documentario? El exportador tiene miedo de mandar los documentos porque ustedes tienen que entender que si yo envío los documentos, los documentos son transferencia del bien. Los documentos pueden ser considerados directamente como documentos que transfieren el bien al importador, como un cheque en blanco que lo estás pasando. Si es que yo voy a venderle una mercadería a un importador y le entrego la documentación, ya es suya. Él lo es aduana y es suya, es su mercadería. Pero los documentos como son, esos documentos de exportación son títulos valores. ¿Ustedes han escuchado lo que son los títulos valores? Un cheque es un título valor. ¿Qué se puede hacer con un cheque? ¿Qué se puede hacer con un cheque? Lo puedo endosar. Imagínense la situación. Un exportor peruano cierra un negocio con un importador americano y el importador americano le dice, ok, mira, yo no quiero mandarle la mercadería porque él sabe que ese tema sí. O sea, si le manda el documento y él lo recibe, ya la mercadería es suya. Entonces, dice lo siguiente, mira, hagamos algo. Te mando la mercadería que demora 12 días en llegar. Pero si tú me pagas antes de los 7 días, yo te mando la documentación. Ese es mi seguro que tengo. Y si es que algún problema pasa, yo no te entrego la documentación, lo recojo, ya, pues le daré vuelta al barco y me lo traigo a Perú de nuevo. Ya, correré ese riesgo. Pero yo no te entrego la documentación antes que me pagues. Y el importador le dice, ok, hagamos algo. Mándame la documentación porque tengo que agilizar los trámites de importación y si es que al día 7 no te pago, te vienes acá a Estados Unidos y recoges tu contenedor. Porque la mercadería todavía no llega, así que te vas a la aduana y vas con tus documentos originales de acá y ya, pues yo no voy a ser tan conchudo de en tu cara retirar el contenedor. ¿Qué te parece? Y el exportador dice, bueno, vamos. La mercadería la manda por 12 días. Al día 5, o sea, y al día siguiente manda los papeles, los documentos originales. La mercadería está en tránsito y el día 7 llama y el importador no contesta, se preocupa, verifica y se da cuenta que era una empresa estafadora, o sea, no había dirección, era una dirección, o sea, la dirección era una dirección fantasma, la empresa no existía y prácticamente se angustia y cuando está a punto de viajar hace una consulta y le dice a un especialista lo que ha pasado y le dice, si le has mandado la documentación, lo más probable es que al segundo día, eso es la documentación viaja aérea, en courier, demora un día en llegar, al día 3, 4, tu contenedor ya ha sido ya prácticamente endosado a un tercero. Y por más que vaya a Estados Unidos al día 6, 7 y te pares ante la aduana ha venido un tercero que no tiene nada que ver y va a retirar el contenedor porque es suyo. Y ese contenedor lo más probable es que le hayan hecho un descuento de un 30, 40% y lo hayan rematado. Así que no hay nada que hacer. No tienes contrato, has transferido el bien, sabías que eran documentos valores, entonces ya no hay nada que puedes hacer. Entonces, ese es el problema de trabajar sin documentos o sin créditos documentarios o sin estas herramientas. Entonces, si quieres que no te pase eso, ¿qué tienes que hacer? Yo soy exportador, tengo miedo de darle el documento al importador, ¿qué hago? Se lo mando a un banco. Y yo soy importador, tengo miedo de transferir el dinero directamente al exportador, se lo mando a otro banco. Y los bancos que tienen el dinero y el otro documento hacen el intercambio. ¿Cómo intercambian? El exportador, el importador le dice al exportador y negocian ellos los requisitos que tiene que tener la operación para que el banco pague. Tiene que tener certificado de origen, verificación, packing list, tiene que tener su VL, tiene que tener tales cosas. Ok, todo eso está bien, entonces el banco procede y paga contra documentos. Y ese es el tema de la carta de crédito, el pago contra documentos. Entonces, cuando eso se ejecuta de esa manera, prácticamente no hay riesgos en la operación. Yo he hablado con gerentes de comercio exterior, de bancos peruanos y me decían, Enrique, en mis 8 años de experiencia negociando cartas de crédito, 5 problemas he tenido y los 5 han sido por mal entendimiento, ni siquiera por estafa o por dolo. Todos los demás han tenido buen arribo. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Bien, señores, hay una tipología en la carta de crédito para que ustedes puedan conocer más. Ahí las cartas tienen sus propias características, su propia tipología y básicamente hay que ir preparándonos poco a poco para entender la dinámica de todo este tema documentario. Bueno, muchísimas gracias, nos quedamos aquí. Gracias.